La tradición por excelencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la música, al estilo de Volcan Ortega, sí señor vamos a ver todos listos, señores y señores, todos están bien preparados a las manos adicionados señores y señores, el geririo rechazo nacional debe de seguir su ritmo, ahí está un cajón muy acomodado, se ve grande pero no es un estilo peculiar para los toros grandes y para que el jinete se acomode bien aquí están los billones de para la cacielos, un presentación en este marquismo varios en Isidro a los abendocayo, Carlos Rubí cuenta, y ahí está sí señor, el sábio de Chicana Torazo de dos reparos equipos al rebelde de Oaxaca bueno el rayito de San Miguel ahí no esperaba, va a aprovechar la torrela aprovecha la oferta del rayito ahora sí es el cabrón que ahí está puerta, eso es rayito de San Miguel se llama sobre el reciente temorazo extraordinario de Rancho el Imperio ahí está el imperio conocido Rancho el Nuevo sí señor y el rayito bien sentado llevándose los dos de manos a un poder de la gente que se dé la puerta el rayito es del helado al que estoy siguiendo pero ahí está bien sentado sí señor y el aplauso para que se escuche buenos días para dos autoritos de peluche la segunda segunda ya terminaste hoy ya no vamos a cantar vamos a cantar mira se queda hecha un besaje vamos a cantar este super muñeco siente la presencia de su amigo encanto de todo listos los camarones puerta y ahí está sí señor super muñeco corazón elegante el kikiriqui de Kuchitete se lo lleva a una mano a 100 milagros puerta sensacional una puerta como debe de ser un cliente que va bien agafado a una mano y este super muñeco del imperio conocido del rancho el peor de Don Rubino Samara dándonos un espectáculo como debe de ser dándonos un espectáculo de jaripeo con estos corridazos de los tigres del norte dos dioros dos dioros dos dioros dos dioros que no se quita dos dioros mira aquí ahí está ahora sí vamos a ver si nunca se rompe la promesa lo va a ver de la puerta y ahí está señor el chelucas se va de lado el chelucas el chelucas está resufriendo y este gladiador que le supe y el chelucas se interesa ahí está bien sentado y señor venga el aplauso nada más que el corazón el corazón que el diablo y el chelucas ahora ahora bájese el chelucas causado si es así y se un sentimiento toma las manos en las argollas ahí acomodándose que dice trabajamos la morra pidiendo el dinero pidiendo el dinero y dice pues es y ya tenemos una invitación para todos ustedes aclaro es la invitación que hace la segunda sección y amigos invita por favor entiendan policías seguridad por ahí vamos estúbal de Oaxaca pidiendo pidiendo frijolón se llama este joclar de los que hizo el viaje y ahí pidiendo pidiendo dice a la una a las dos puertas corporales y ahí está señoras y señores el estúbal de Oaxaca en este corazón en este corazón es el ojito este peligroso frijolón de Rancho del Imperio potocino Rancho del Trébol sí señor el imperio potocino del señor sabana Rancho del Trébol vamos a Carlos Rubín a su hermano Raúl por ahí a Metocayo Carlos Junior en la voluntad ¡Abrava! ¡Vorta! y ahí está Pascamuche cachorro de San Julio sentado a una mano ¡Epa! la isla va a quitar baile a corazón peligroso ¡Vorta! ¡Vorta! y ahí está Pascamuche cachorro de San Julio sentado a una mano ¡Epa! la isla va a quitar baile a corazón peligroso en nuestro rembado de San Julio ¡Vorta! 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 y se casó el cuenca ¡Vorta! ¡Vorta! ¡Vamos a seguir con los amigos de Tlaxcala de ahí más de Guamantla y bueno pues todo lo que es el estado de Tlaxcala y ahí es la cascadita de Trapichi en este corazón piloncio de los más que le danse de los manos de Tlaxcala y este chapaco que va a ser un programa con dos escuelas al grande aguantando que se trae tres manos en Tlaxcala y tiene otra salida de Tlaxcala ya lo quiso, ya lo quiso van a las dos, van a las dos hay que tener bien puestos los dos y la vuelta es buena, qué lechacita la cascadita de Trapichi ¿Listo para bajarse? ¡Tengan aplastos señoras y señores! ¡Tengan aplastos! Bien, necesitas la monta para este chapaco Bien, necesitas sonido comandante, sonido compadres en el bailezo con Sonida, Sonidero ¿Cuál es lo que es? Dice, Juan Marta Decían que carregaba el diablo ¡Dengan aplastos! ¡PLEDADo! ¡ Uz numero um! ¡Gracias! ¡Ah, sí! Los clientes se hacen ver a la P.S. que le gusta a la P.S. que le gusta a la P.S. ¡Vuelva! ¡Y allá va! ¡En el Cristo de Puebla! ¡En el Ponce de Arnas! ¡El Imperio Patrocín arrancha el pago! ¡Que lo lleves a otro pecado dentro del champanco! ¡Y nada, nada, no lo pierde! ¡El Moro pierde en Puebla! ¡Pero ahí sigue y ahí sigue! ¡Y en el Cristo de Puebla! ¡Pero ahí sigue y ahí sigue! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy a hacer lo que no va a hacer! ¡Garadero y jefe de Palomilla! ¡Que se escuche fuerte el aplauso! ¡Arrio de Senecidro! ¡Ey señor! ¡La verdad que hemos vivido! ¡Pero siga bendiciendo muchísimo más! ¡Para toda la comisión muchachos! ¡Muchísimas gracias! ¡Ánimo muchachos! ¡Que se vea ese ánimo! ¡Vamos a apreciar muchachos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Qué la huelga del mundo! ¡Qué la huelga del mundo! ¡Que la huelga del mundo! ¡La huelga del mundo! ¡Que la huelga del mundo! ¡Se elevó una puerta! ¡Que la huelga del mundo! ¡No lo que le falta! Esos maquillazos y llevando el ritmo del marcado ¡Aprendese, apréndese que se lo va a quitar! ¡Auquíntenselo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡Ándenle, ándenle! pero por muchas gracias no se vayan gente no se vayan no se vayan no se vayan